Otro evento más DJ Irving Celis De un amigo DJ Chucho En cabina más al ratito En preparativos, en preparación De esta bonita boda 13 de Octubre 13 de Noviembre Velas en la alberca Y de bobas Como un amigo No lo environ Y de Najar No loanders El mundo Dinero Es Un Dis De De De